Música Esta noche tú serás mi luz, lucero para caminar, sin perderme la fuerza que me da tu voz. Tu sonrisa mi argumento para seguir venciendo y al mal que me persigue, pido a Dios que me lo quite, de una vez. No se apagará mi voz, si de tu mano puedo caminar, esta noche perderé mi tren, si yo me abrazo a suerte en el andén. No existirán las fuerzas que me aparten de tu rega, y soñaré. No existirán las fuerzas que me aparten de tu rega, y soñaré. Música 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 Música